Sí, sí, sí. ¡Qué malditas, chiquitos! Pues... vamos a seguir con la... la canción, que está la por detrás y que... quise... cuando la escribí, me recuerdo... o sea, que la letra es bastante irónica porque lo es... no, como he visto... es bastante irónica y que habla un poco de... de abrirnos a las... de la que todos fuimos en la montaña y pensamos que se nos va a dar la vida como yo, ¿no? Y, realmente, pues así. Entonces, tenemos que reconocernos todos mismos que no fue para hacer todo, ¿no? Pero, realmente, con la música, me recuerdo ahora, entonces, es una canción que... con la que quise contribuir con la nueva sección de la prisión de Adriana, que es la razón de León de Lucha por el Cácer Infantil. Así que, os quiero dar las gracias por lo que caminan en el mes. Aplausos 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 Tú amas, tú amas